Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si mis manos no te tocan siento que me muero Necesito dosis te haría de tu dulce pelo Llena con tu miel aversos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Si tan solo te animarás a verte al espejo No entenderías por qué diados eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú La supremacía Soy mi vida Y feliz pero viva Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que me ames Que me ames como te amo todos los instantes Tú, solamente tú Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú 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 ¡Gracias!